¡Suscríbete al canal! 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 El amuleto, el amuleto Ahí lo tienes Uy, ¿y eso? ¿Os habéis fijado en el cambio de color? Buen risa de malvado, ¿eh? Mira cómo se queda pillado, tío Mira cómo se queda pillado Vale, bueno, sabemos que es Keith Sí, sabemos que es Keith A ver, no ha sido para nada Sabemos que es él Ha huido, no sabemos dónde se habrá metido Pero bueno, sabemos que es él Vamos a ver, ¿podemos meterte aquí un poquito de velocidad? Un poquito, ¿no? Un poquito de velocidad vamos a meterle, ¿eh? Hostia, lo que pasa es que ahora hay que agarrar la A, ¿eh? Sí, 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 cuidado, cuidado, atrapa aquí Venga, sí, sí, sí Hostia, le he dado demasiado pronto Ah, te obliga a repetir Hay veces que puedes fallar y no pasa nada Y hay otras que... Te obliga a repetir Vale, aquí viene el Naver a tope Sí, 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 hazlo con los pros ahí, ¿eh? Vale, Pikachu no caiga ¡Venga! Alis aviso, como ha vuelto de cambiar de color el medallón Venga, sigue, sigue Venga, sigue, sigue Tira, tira, tira Sí, tiene un secreto de eso. Sí, contiene algo. Vale, vamos a estudiar el medellón. ¿Quieres seguir jugando? Pues claro que quiero seguir jugando, así que acabamos de empezar. Episodio 7, Puerto Rhyme City. No sé si eran siete o nueve episodios, no sé. Ah, no creo que sean siete, ¿no? Bueno, aunque ya hemos descubierto qué ha sido. Ojo, más recuerdos de Pikachu, eh. Esto es en el parque. Y ahora ya le ponemos cara, Skid con Skurupi. El accidente de coche, mira, ahí está Harry. La gorra. Y Pikachu. ¿Quién será? Miochil. Miochil. Pikachu, ¿qué tal? Es demasiado tarde. Ah, me diga sobre eso. Me siento muy desgraciado por ti. Pero creo que me olvidaré algo. Una promesa. Un Miochil también habló de una promesa, eh. Eh, ¿qué pasa? Bien, ¿estás listo? Tenemos que ir a la agencia de detectives a hablar con el señor Baker. Seguro que haya examinado el medallón a la funda. Me pregunto qué clase de secretos esconde ese medallón. Sí, espero que nos proporcionen algunas pistas. Venga, vamos. Vámonos. Aquí creo que no hay nada más que ver. Vámonos. Regresamos a la agencia de detectives para preguntar al señor Baker sobre el medallón. Ambos. ¿Quién pensaba que el locket era una cámara? Pero aquí están. Las fotos que desarrollamos. Era una cámara. ¿Y sabes lo que me dice? Harry casi lo ha encontrado. Mirad eso. Sí. Eso es probablemente R. Y algunos mercados también. Es demasiado malo que no podemos ver dónde está. Sabes. He visto este edificio antes. Este es Rhyme Wharf. Bueno, vamos a verlo. Los culpritos todavía podrían estar ahí. Quizás usarlo como una escena. Oh, hermano. Espero que no comience con ese cajón. Es demasiado peligroso. Vale, nos llevamos a Celgore. Ojo, nos llevamos a Celgore. Vale, dice que es peligroso. No te voy a decir que parar de investigar, Tim. Interesante esto, eh? Desde que estuvo atacado en la estación de televisión, es lo menos lo que puedo hacer. El Axelgore es bastante dependable. Si te salgas a ningún problema, enviála y me voy a dar ayuda. ¡Excel, Cel! Vamos, señor Baker. ¿Excelgore? Gracias. ¡Venga, pues nos llevamos a Celgore! ¿Esto no era realmente chico antes? Espero que no sea un problema. Vamos a estar en nuestro camino. Bueno, supongo que no tenemos mucho de una escena, ¿no? Vamos, Celgore. Te enseñaré las básicas de trabajo detective. Cel, Cel. Pero algo sabrá el Aferro, ¿no? Bueno, sí, algo sabrá el Aferro, ¿no? Bueno, sí, algo sabrá el Aferro, pero tampoco... El que realmente... El inteligente, el que resuelve casos es Pikachu, ¿no? El resto de Pokémon, bueno, sí, podrán ayudar en los casos, pero... Pero no a su nivel. El gente puede perder rumbo al puerto. Sí. No paramos a tomar café. Parece que no. Puerto de Wine City. Ahí están los containers. Aruba. Muy bien. Es mucho más grande que pensaba que era. No es mentira. Vamos a buscar esa área en la foto. Tenemos aquí un yate. ¡Guau! ¡Qué enorme barato! Probablemente está aquí para la parada de hoy. Ahora, eso es una verdadera lucha. Oh, pero la comida también es muy buena. No hay que mencionar el café después. Cel. Celgore, Cel. ¿Qué? Bitter? Coffee is practically a detective's trademark. Celgore. Celgore. Pikachu, ¿qué haces? Just giving a Celgore a lesson in detective etiquette. Right. Anyway, we should probably start gathering testimony. Cel, Celgore. Celgore, Cel. Celgore, Cel. Pues poco nos va a ayudar, creo yo, eh. A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde se habrá metido Celgore? Bueno, Tim, ¿sabes por qué estamos aquí? ¿Qué hemos venido a investigar en el puerto? El paradero del padre. Razón te falte, pero esperaba una respuesta un tanto más concreta. Para dar con el paradero de Harry, ¿qué tenemos que investigar? El almacén. Justo, hemos querido investigar el almacén que aparece en las fotos que hizo Harry. Y para eso primero tenemos que encontrarlo. Antes de nada, examinemos con detenimiento la foto si pensemos en qué preguntará la gente que encontremos en el puerto. Aquí faltan fotos, teníamos más de una. Solo he traído la foto de la almacén, el resto será la tía de Celgore. Pero... Celgore. Bueno, entonces tenemos que encontrar a Celgore para que nos la devuelva. Si no, no sabremos qué preguntará la gente del puerto. Como Celgore es tímido, seguro que aparece si vamos a algún rincón donde no haya nadie. Vale. Encuentro la almacén de la foto. Tengo que abrirlo a las pesquisas. A ver. Sí. Y ya está, ¿no? Venga. Primero hay que encontrar a Celgore, eh. Bueno, de hecho lo primero va a ser reiniciar el juego. De hecho lo primero va a ser reiniciar el juego, no va a ser encontrar a Celgore. Fíjate tú, eh. Fíjate tú, que parece que vamos a pronunciar el gol y al final vamos a reiniciar el juego. Que bien, ¿verdad? Dale, anda, dale. Dale, anda, dale. Que me tiene contento. Que me tiene contento el emulador. Toma, 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 toma. Vale. Uff. Venga, que sí, que sí, que sí. No, esto... El almacén, que sí, el almacén. Venga, sí, 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 sí. Que sí, que sí, que sí. Nooo. Coña? Coña, coña gorda. Claro, sabéis que este tiempo que se pierde normalmente estoy recuperando hasta haciendo los vídeos más largos para... Para compensar. Para compensar. Eh, pero ya basta, ¿no? Te has quedado pillado aquí dos veces en el mismo sitio. Parece que esta es una zona en la que tiene que cargar mucho o lo que sea y... Y no tira, y no tira, y no tira. ¡Guau! Este es un buque de carga ahí. ¡Hostia! ¿Estás hablando, Pikachu? Pikachu, ¿podrías dejar de hacer el tonto? Vale, tengo que esperar a que me salte, venga. No, esto no. Joder, que está hablando rápido. Venga, el almacén, el almacén, el no sé qué. Aquí faltan fotos. La escena a Selgore. Hay que encontrar a Selgore. Muy bien, perfecto. Hay que encontrar a Selgore. La verdad es que Selgore está ahí. Selgore está aquí atrás. Anda, enséñanos la foto del medallón. A ver, fotografía de un hombre en el muelle. Ah, vale. Por la foto, tiene una espalda de armario ropero. Cuando solo mira los hombros que tiene, se ve que es el doble de ancho que yo. Vamos, que más nos vale resolver este caso con astucia y no ver unas caras con él. Dice que si acabamos peleándonos con él de la foto, nos echa una mano. Gracias, Selgore. ¿Algo más que se pueda sacar de aquí? Hay unas containers. Pero esa es la mercancía que maneja este tipo. No está muy claro si están cargándola o descargándola, pero por lo menos sabemos que es en el puerto de Reign City. No me da mucho eso. Hay unos Machox, Machamp. El almacén podría ser el escondite de los malhechores. Sí, tenemos que encontrar e investigar esta almacén, sea como sea. No sé si alguien tenga información acerca de donde está, así que a recabar testimonios. ¿Se cargamos nosotros de hacer las preguntas? Les cuida, ese era el plan. Esa será la mercancía del almacén, supongo. Parece que la están sacando. A ver. A este tío. Hay un hombre en la entrada del almacén. Vale, pero tampoco hay mucho más que ver. ¡Hombre! ¡Mira quién es! Ahí está Keith. Y mira que él es de superioridad. Nada que ver con su actitud de la cadena GNN. ¿Quién será este que está hablando con Keith? Será uno de sus compinches, si no estaría ahí más a averiguar quién es. ¿Qué más tienes? Eso es el interior. Un hombre con mata blanca. ¿Dónde? ¿Un científico? Pensábamos que Carlos era el único encargado de sintetizar la sustancia R, pero parece que no es así. Carlos se le entregó a Keith los datos de su investigación, así que no me extraña ya para nada que Keith los hubiera compartido con este hombre para que continúe la producción. Y esto será la sustancia R. Seguro que estos viales contienen sustancia R. Y mira cuántos hay. Sí, me pregunto qué zona del almacén los encuentran los árboles. No sé si le ha dicho algo o no sé el qué. Vale. Hablemos con la gente. ¡Anda, un macho! Hola, ¿sabrá algo del almacén? Dice que se aburre esperando a que venga el buque y quiere transportar mercancía allá. Por lo visto el trabajo de macho consiste en descargar la mercancía de los buques. Dice que es un buen modo de hacer músculo. Y además la gente le agradece la ayuda, pues así todos contentos. Tú sabes que el macho que estoy va a saber algo. Tú también estás de descanso, pero no es que haya mucho que hacer hasta que llegue el siguiente buque, eh. Quiero saber dónde está este almacén porque estás buscando a una persona. ¿Entonces por qué no me dicen a esta imagen? Porque por aquí hay almacenes como veis a patadas. ¿Deberías haber dos almacenes en el puerto? Bueno, esto es un puerto de carga, así que hay unos cuantos, como es lógico. Mira. Es un mapa de la zona, muchas gracias. Sí, queda todo si quieres. Como veis aquí se divide en tres áreas. Bueno, si son solo tres a lo mejor puedo comprobarlas todas. ¿Cuántos almacenes hay en total? Pues unos 100 diría yo. Ah, vale. Creo que en cada área hay por lo menos 30. Como tengamos que investigar los dos nos van a dar la envid. Vale. Sí, sé que está buscando ese almacén, pero ya te dije que la foto no me saca de dudas. Sabemos que hay unos 100 almacenes en total repartidos en tres áreas distintas. No tenemos tiempo de investigar tantos. Nunca había visto ninguno de estos dos. Siento no poder ayudarte. No pasa nada gracia de todos modos. Vale, sabemos que hay 100 almacenes. Según el mapa, la terminal de almacenes y el puerto de Braille City se dividen en tres áreas. Y son muy grandes. No sé cómo lo conseguiremos, pero hemos de identificar de alguna manera el almacén. Necesitamos más información. ¿Cierto? Así que preguntemos primero por aquí acerca de la terminal de almacenes. Hola. Voy a hacer algo. Va donde haya comida. Bueno, es un ratata. ¿Qué hace verdad llegando por aquí? Que te quiere subir a este buque de carga. Este de aquí lleno de contenedores. Están cargando a ese buque muchos dulces deliciosos. Qué listo eres. ¿Qué ha hecho ni se te ocurre la copiariedad y infiltrarte en el buque en busca de rosquillas? Hay que ver, vale que me gusta la rosquilla, pero no tanto como para eso. Dice que he intentado varias veces subir por el cable y camaran el buque, pero que cuando llega al otro extremo siempre hay algo que le corta el camino. Parece que hay algún tipo de adorno en el otro extremo. Por eso no puedes pasar. Tienes razón, ratata, así no vas a conseguirlo nunca. No puedes hacer siempre lo mismo y esperar que cambie el resultado, ¿me entiendes? Tienes que pensar en la razón de tu fracaso y cómo evitar que vuelva a producirse. Así darás con la solución al problema. Muy bien, así se habla. Estamos animando a un ratata que suba un buque. Me parece increíble. ¡Hola! ¿Tienes curiosidad por saber qué hago? Pues esperar a que me llegue un aviso. Me encargo de las comunicaciones entre el buque de carga y la autoridad portuaria. Una vez que estamos preparados para cargar la mercancía, aviso a la tripulación del buque. ¿Cómo les avisa? Gritando a quien hayan cubierto mediante señas. No, apunto el recadón un papel y se lo doy a Pelipper para que este lo lleve al barco. Me gustaría ayudarte, pero no sé qué me haces ese. En esta zona del puerto hay muchos prácticamente idénticos. Tienes muchas gracias a todos modos. Ese no, no me debería ser ese. No, por favor, que había jugado mucho y no se ha guardado creo en ningún momento, tío. Qué tocada de huevos. Qué tocada de huevos. Histórica, histórica. A ver, voy a mirar un momento la hora de guardado. Me pego un tiro, ¿no? Sí, efectivamente me pego un tiro. Vale, tenemos información que no había hablado con este señor el primero, sobre la terminal de almacenes. Vale, área A, B y C. En B y C se guarda petróleo. En la A no lo sabemos. A ver, alguien que sepa algo más. Esto no me dice ya nada, ¿no? No. Vale, se había guardado casi todos los diálogos. A ver, por aquí. Por aquí. Pero que estaba hablando ahora, a ver qué me cuenta. Tú, ¿qué sabes? No, esto ya lo sabíamos. Terminal. Es enorme, hay varias áreas y en cada una se almacenan mercancías distintas. Si no me equivoco, las áreas A y B se almacenan principalmente en maquinaria. Vale, es decir, que en B, petróleo y maquinaria. Esto es donde se almacenan mercancía. Ok. Eh, ¿algo más? Eh, creo que ya lo he preguntado por la otra. Los hombres de la foto, a ver. ¿A cuál de estos dos se está buscando? A los dos, en realidad. Ahora que caigo, me suena haberlos visto juntos por el puerto. ¿De verdad? Por favor, dime cualquier detalle que recuerde. Hmm, debió de ser hace unos dos meses. Se los vi descargando en una máquina de un barco. Vale, maquinaria. Es un almacén de maquinaria. Sección AOE. Área AOE. ¿Qué clase de maquinaria era? No recuerdo muy bien cómo era, pero debía de ser bastante cara. Porque el más delgado no paraba de decirle al otro que tuviera mucho cuidado con ella. Me pregunto qué clase de mercancía estaría transportando. Pero siendo Keith, me apuesto a lo que sea que está relacionada de alguna manera con la sustancia R. Vale, mercancía es frágil y además es maquinaria. Este diálogo lo hemos visto ya antes. Vale. Vale, Pelíbero. Tiene un pico de primera. A ver, ¿qué haces? Dice que su trabajo consiste en llevar mensajes en el pico. ¿No se cansa de volar a la cubierta de los barcos y luego volver al muelle? Tampoco debe de ser fácil llevar los mensajes sin tragárselos por accidente. Bueno. Eh, aquel del barco no puedo hablarle, ¿no? Ahí está Zelgor, que nos acompaña entre las sombras. ¡Uy, los machan! Oye, tengo mucho cuidado por aquí, que es una zona de carga de contenedores. Ando con cuidado y mira bien a todo alrededor. A ver. ¿Tienes que sepa que almacén es este sin más pistas con la foto? ¿Sabes al menos qué tipo de mercancía se almacena ahí? Eh, pues sí, mercancía. Eh, sí, maquinaria. No sé. No acabo de escuchar al de antes diciendo que habéis visto estos dos con maquinaria. Parece que una foto no basta para conseguir información al respecto. A ver. En cada área del terminal se almacenan mercancías distintas. Quiero recordar que las áreas A y C son sobre todo para alimentos. Muchas gracias. Vale, la sustancia R probablemente es algo... Sí, pertenece a un sector de alimenticios y... Vale, es claramente en el área A. Alimentos y maquinaria. Es el área A, pero vamos, seguro. Eh, ¿algo más me cuentas? Ah, al rubio lo conozco de vista. Por favor, dígame lo que sepa de él. Se ve por aquí a menudo cargando todo tipo de mercancías. ¿Por dónde suele estar? No estoy del todo seguro, pero juraría que las áreas A o B. ¿Cómo lo sabe? Porque suele venir del camino que haya al sur que conecta con las áreas A y C. Vale, viene de las áreas A o B. Y es de nada seguro, porque no va a ser de petróleo. Hola, Machamp. Pikachu tiene algo que contarnos, pero primero a los Machamp. A ver... Ah, pero no es nada importante. Que te encanta tu trabajo. Haces de portador de mercancías, ¿no? Claro, si ya eres tu pasado tiempo favorito y ahora es tu trabajo, estarás encantado. Esto de que tengan a los Pokémon aquí explotados... Bueno, los Pokémon dicen estar felices, ¿eh? ¿Pobrarán? Sí, parece que el hombre que sale de la foto con Keith está relacionado con el almacén. Me pregunto qué será. Por lo que os han dicho, se le ve a menudo organizando la carga y descarga de mercancías en el muelle. Si supiéramos con qué mercancías trabaja, tal vez nos fuera más fácil dar con el almacén. Tienes razón, tenemos que averiguarlo. No sabe más, es hora de investigar acerca de esos contenedores. ¿Qué contenedores? No, no, no. No me deja entrar a ver qué hay aquí dentro. ¿Qué contenedores? No entiendo. Picacho, no entiendo nada. Este señor viene del área A. Es evidente. Pero si nos ha dicho este antes... Vamos a ver. Vamos a repetir el diálogo de este señor. Ah, que puedo preguntar otra vez. Si supiera algo en concreto sobre la mercancía con lo que suele trabajar ese hombre, te lo haría saber. Pero tan solo lo he visto por aquí una vez, así que no sé nada al respecto. También me valdría información general sobre las mercancías almacenadas en el terminal. Y eso sí que tengo algo más de información. Existe un código de colores para identificar el contenido de cada contenedor. Por ejemplo, qué color azul indica... Vaya, se han olvidado. Espera, preguntemos a compañero que está en la cubierta del buque. Felipe, pero ven. Toma, lleva este mensaje a cubierta. Espera hasta que regrese Pelipper. ¿Qué es Pelipper? ¿Qué es Pelipper? Tómalo. Mensajito para ti. ¿Vienes de vuelta con la respuesta? Qué rápido, ha escrito una carta, ha leído la carta, ha escrito otra y se le ha dado Pelipper. ¡Velocidad! Hola. ¿Quieres algo? Sí. Que Pelipper conteste. Bienvenido de vuelta, Pelipper. A ver, enséñame la respuesta. Ah, buen trabajo, Pelipper. Gracias. Como te iba diciendo, chicos, los contenedores azules sirven para transportar alimentos. Los rojos petroleros y los verdes maquinaria. Muchas gracias por ayudarme. Ha sido muy amable. Pues vaya forma de mandarse mensajes. El papel llega empapado debajo. Es que asco. Vale, me acabo de hablar sobre los tipos de contenedores. Y supongo que este de aquí al lado, que fue el que vio al rubio, nos va a decir en qué contenedor lo veo. A ver. ¿Quieres saber qué tipo de mercancías es la que suele descargar este tipo? Siempre son contenedores azules, aunque no sabría decirte qué hay en su interior. Vale, pero yo ya lo sé. No hay de qué hombre. Puede que los Machamp se vean algo. Como son unos hábitos de los músculos, se fijan en ese hombre siempre que viene. Bueno, puede preguntarle a los Machamp, pero vamos, fíjate. Perdona mi interrupción. Estamos intentando averiguar qué mercancía maneja este hombre. Que te ha encargado en alguna ocasión de transportar contenedores. ¿De verdad? Jamás olvidaría la cara de un humano casi tan fornido como tú. No lo dudo. Y bien, ¿qué había en esos contenedores? Mira lo que había. Mira lo que había. Lo que nos regala el juego, eh. Lo que nos regala el juego. Qué interesante. Sí, me encanta. ¡Qué tocada de huevos, tú! Tocada de huevos, tío. A ver qué respuesta nos da el Machamp. Pero vamos, que creo ya que con lo que teníamos podíamos hilarlo. Nos había dicho un contenedor azul. ¿Azul? Si no me equivoco era... ¿Qué? ¿Alimentos? Bueno, me sacas aquí. No sé qué es la última información que tenemos. Esto es... Esto es una mierda. Esto es una mierda, eh. Hablando, claro. Todavía no está ni siquiera el Machamp con el container. Pero que es lo último que hemos hablado. Eh... Puede que los Machamp sepan algo. Vale, me ha dicho contenedores azules. A ver, eh, ¿qué dices? Dice que un día ese hombre le pidió ayuda al otro Machamp y que él sabrá más. Gracias. Tomamos nota. Vale, sí, justo el Machamp con el que estaba hablando. Hola, ¿vienes para acá, por favor? Mira, ¿dónde está el otro Machamp? Que no viene. Vale, vale, vale. Ahora cuando empiece la carga, ¿no? Hola, Machamp, Machamp. Necesito hablar contigo. Vale. Eh, sí. A ver, ¿qué me dice? Que te he encargado en alguno que se entro por este de contenedores, ¿verdad? Dejamos olvidar a la cara de un hombre que se entro así. Bien. ¿Qué había en esos contenedores? Algo que apestaba. Ah, es curioso. Dice Machamp que de la emoción dejó caer un contenedor sin querer y se rompió lo que hubiera en su interior. Por lo visto, el olor era insoportable y el rubio de la foto lo regañó. Por lo que, Machamp, ¿qué habría dentro del contenedor? No sé. Habría raro. ¿Petróleo? Este me había dicho antes los colorentos, ¿no? Bien, ¿y tú? Tú me habías dicho antes. Eh... Ah, que tengo que espalhar otra vez a lo del Pelipper. Esto de que no te guarde la partida del juego automáticamente cada cierto tiempo... Es una mierda. Es una mierda. No sé cuántas veces ha quedado pillado en este episodio. Cuatro, cinco. Bueno, vamos a esperar a Pelipper que venga. Si yo me pongo a mirar esto, sí, me puedo poner a mirar esto sin problema que... Vale. Contenedores azules. Algo que olía raro. Contenedores azules, algo que olía raro. Contenedores azules son... Alimentos. Rostros petróleo o verde maquinaria. Sí, son alimentos. Sí, son alimentos. Vale, Pikachu, ¿me vas a decir que podemos hacer algo o...? No me dice nada. Vamos a mirar las pesquisas. Yo creo que ya podemos hacer algo, ¿no? Si, tenemos a alguien que nos ha dicho que... Ehh... No tengo... ¿Me faltan testimonios? Tengo que preguntarle al primero. Pero, vamos a ver, primero no sabía nada, ¿no? Pelipper, ¿sabe algo? No, no creo que la mercancía tenga nada que ver con los mensajes que lleva, gracias ¿Ratata? Como si fuese la primera vez que hablo para el ratata Y no es la primera vez, evidentemente Hola, Rattata, ¿sabes algo tú? Bla, 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 bla Bla, 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 mercancía He visto olfateando los contenedores antes ¿Sabéis identificar que hay dentro por el olor? Como dices, los contenedores azules desprenden un olor muy fuerte Por eso deberías comprobar si los temas también desprenden un olor parecido ¿De veras te parece un olor tan agradable? Dice que se trata más bien de un olor fuerte, pero que termina por gustar Así que tiene que ser fuerte el olor de los contenedores azules Vale, pues este era el último testimonio que necesitaba, ¿no? ¿Ahora que hemos recabado la información? Sí, efectivamente Pues sí, sabemos que son contenedores azules Que la mercancía huele muy mal Que el olor es muy intenso, también nos dice Rattata Y que son alimentos Hombre, supuestamente los azules son alimentos Ok Eh, sí Y como ya sabíamos desde hace un rato Porque nos habían dicho de primeras Que una vez lo vieron con maquinaria Este hombre está en el área A ¿Puedo irme al área A? ¿O qué tengo que hacer aquí ahora? Sí, hemos llegado ya a la conclusión ¿Pero qué quieres que haga? ¿Dónde está el almacén? Ah, vale Nos va a ayudar Que nos han dicho que venía desde el sur Eh... Sí, ¿no? Esto, los transporta desde el sur y contiene alimentos Y luego Suele contener alimentos Ahora, vamos a pensar ¿Cuál área es la que tiene el almacén que vemos en la foto? ¿Celda? Ok, lo tenemos ¿Dónde está? La única almacén que almacena comida y es accesible desde el sur Es la área A Ok, vamos a ir ahí ahora Venga, vamos para allá y guárdame la partida Anda, Pikachu Por favor, te lo pido Vale Hemos reducido ya el El abanico de almacenes que había La comprueba las fotografías de mi padre Nos dirigimos hacia el almacén Donde nos acompañan a hacer el gorro Espero Joder, a ver si de fácil lo han encontrado ya No había 30 almacenes por área Ya, celgor, tú ya es muy rápido Pero ¿Por dónde van a subir? Sí, parece eso como un camión o algo Efectivamente Infiltra tiene nada ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Estén escondidos y sigan moviendo Eso es muy valioso, Cargo No lo damage Digit Motro Joder, a cobalmán, chas, eh A cuatro manos Good Now we need to jump over there This is harder than I thought When did you get this heavy, Pikachu? Oh, rude This should be easy Movies always have scenes like this Toma Perfecto Clavado Ojo, cuidado al meta, eh Hostias Yo no pensaba que fuese a salir tan rápido Hola Joder Por darle tan pronto Por favor, tío Estoy fallando en esto Que es una viento Estoy fallando en esto por ansias Por darle tan rápido Mira que fácil, eh Sí, te vamos a quitar la tienda encima Pikachu, sí No estaba ni mirando No estaba ni mirando Tengo que verlo Uy Vale, voy a estar atento Que es muy fácil de hacer esta mierda, tío Es muy fácil de hacer esta mierda Y he fallado tres veces Por favor Toma Verdad ¿Estás ahí? Menuda patada le he dado a la caja Vamos, vamos, vamos Madre mía Venga Venga Selgor Oye, está guapa la Selgor, eh Oh, eso fue difícil Sabes, has hecho un buen trabajo Selgor Oh, vamos Yo era el que haciendo todo el trabajo ¿Y ahora qué? ¿Ahora nos hemos saltado a la animación de colarse por la ventana, no? Vale No ha sido fácil, pero ya estamos dentro Sí, vamos a investigar este edificio Pero con sigilo Vale Pues chicos Estamos en el almacén Y en el almacén Nos vamos a quedar No sin antes ver Qué propone aquí Pikachu Ya, hombre, sí Lógicamente Nos hemos colado aquí infiltrados Evidentemente pues hay que ir con sigilo Bueno En el siguiente episodio Seguiremos A Detective Pikachu Adiós Game Over ¡Suscríbete!